Punto 1, punto 2, que a su vez podría indicar como que esto ha sido una tendencia y que también la ha perdido, ¿de acuerdo? Y oye, pues esto es una tendencia alcista y aquí pierde y muere. Pullback, esto es un pullback. Marca un nuevo mínimo, se confirma, oye, y la tendencia ha muerto. Amigo, ha muerto la tendencia alcista, ha muerto, esto ya no es alcista. Marca un nuevo mínimo, tu obligación era de ir, como yo llamo, ir apaciguando. Ir bajando la verticalidad de la tendencia. Cierto es que todavía hay una pendiente claramente alcista, por supuesto que sí. Por lo tanto, no puedes decir que hay un mercado bajista. Especifica que hay un mercado bajista desde el 2008, ¿de acuerdo? Pero hay una tendencia alcista todavía. Seguimos viendo mínimos relativos crecientes, pero cada vez la verticalidad se pierde. Esta es la herramienta número uno y esta es la que sobre, no sé cómo decirlo, la que pondera sobre todas las demás. Yo a la tendencia le llamo el guardia. El guardia de tráfico. O sea, nosotros vamos a imaginarnos que llegamos a un cruce y vamos con nuestro coche y tenemos un semáforo en rojo. Y en el medio del cruce tenemos un guardia de tráfico que nos dice con la mano así. ¿Qué hacemos? ¿Está rojo? ¿Qué hacemos? Lo que diga guardia. Es decir, hay que hacerle caso al guardia. Está diciendo que pase, que pases y tienes que pasar. No pasas a 80 por hora, pasas con precaución. Es decir, un semáforo en rojo se acaba de convertir en algo así tipo ceda al paso. Miras por qué te dice que pase y ya está, pero pasas. Es decir, el guardia manda sobre una señal lumínica. Bueno, pues la tendencia es el guardia. ¿Cuál es la moraleja cuando yo quiero decir que la tendencia es el guardia? Pues que no va a tener el mismo peso o no debo valorar, no debo catalogar la señal que me dé una tendencia con el mismo ímpetu que una señal que me dé, como por ejemplo, un cruce de medias, que quizás pueda ser una señal de ceda al paso. Por medio me voy a encontrar un stop, por medio me voy a encontrar un semáforo en rojo. Por medio me puedo encontrar una señal de stop pintada horizontal en el suelo. Las hay verticales y las hay horizontales. Es decir, hay jerarquía en normas de tráfico. Hay jerarquía en herramientas de análisis técnico. Unas mandan sobre otras. Unas generan señales más fuertes que otras. Entonces, volviendo un poquito al tema. Gráfico mensual. A ver, analizar a mí que aquí hubo una tendencia bajista, pues está muy bien para hacer ejercicios. Es decir, busque un punto que llame la atención, busque otro punto que llame la atención, ponga la línea, ese segundo punto como número dos y proyectela a futuro. Y eso es una tendencia bajista como una catedral que en su momento fue rota a la alza. Y ya está. Vale. Pues oye, yo ya sé que en ese momento no debo pensar mucho en rojo, más en verde. Pero, ¿qué me dice eso para la sesión de mañana? Nada. Estoy en gráfico mensual todavía. Cogemos el gráfico mensual y echamos dos líneas. Tres. Aquí hay una cosa que a mí me gusta mucho. Y es esto. Más o menos. Un poco... Estamos dibujando ojímetro, pero bueno. Esto. En el análisis técnico hay una herramienta que se saque inmediatamente después de una tendencia que es el efecto fan. No sé si la habéis oído alguna vez. El efecto fan es muy sencillo. Yo tengo una tendencia al cita identificada. Esta que estoy señalando ahora mismo. Esta. Se rompe a la baja. Identifico inmediatamente otra. Que no se ha roto la baja todavía. Yo soy capaz inmediatamente de hacer lo que he hecho. De dibujar una nueva línea. No ha sido testeada nunca. Solo tiene un punto común de origen. Pero yo la he conseguido dándole el carácter de bisectriz a la tendencia número dos. ¿Me explico, no? ¿Saben lo que es una bisectriz? Una línea que divide en dos. Un ángulo de mayor grado. Por lo tanto, así es como... Un poco a ojo, pero... Así es como he obtenido esta línea. Un poco más hacia arriba. Eso va a estar un poco difícil. Malamente. Sí. Es... A ver, es que se llama abanico. Pero no va por Fibonacci. Es otra cosa. Los abanicos de Fibonacci son otra cosa. ¿Vale? No entra... No daríamos... No da de sí el seminario para hablar de tan profundidad. Pero... El mensaje que yo quiero dejar claro hoy... Es que no nos compliquemos con demasiadas herramientas. Guardia. Semáforo. Stop. Y cede al paso. Ya les adelanto que ese es mi mensaje. ¿Vale? Y les voy a enseñar... Cómo trabajo yo. Y... Y la conclusión de mi experiencia. Y por qué no quiero complicarme la vida... En... En herramientas... En herramientas de mucha subjetividad. Que no quita que no haga un recuento de Elliot. Que no quita que mire... A ver qué pasa con la media móvil de 17 sesiones triangular. Y cosas así. Pero las miro y las borro. O sea... No, no, no... No quiero perder el tiempo en eso. No es necesario. Hay que hacerlo simple. Es como si fuéramos a leer el prólogo del libro y ya está. Casi vamos salvando las diferencias. Pero bueno. Esto es un abanico de efecto fan. ¿Vale? Vamos a suponer... Que no lo hubiéramos visto así. Y vamos a explicar qué pasa. Vamos a suponer que... Hemos detectado esto. Yo tengo la tendencia. Se rompe. Detecto un nuevo mínimo. Posterior en el tiempo. Vuelvo a dibujar. Porque este nuevo mínimo ahora para mí es el punto 2. Y entonces vuelvo a dibujar la segunda línea. Y digo... Ya está. Me acuerdo que un día Bolinches me dijo que eso era un abanico. Un efecto fan. Y creo recordar que me dijo que eso ahora era bisectriz. Y por lo tanto yo podía dibujar un ángulo mayor. ¿Vale? Bueno. Pues esto es un efecto fan. Esto es un abanico. De forma que cuando yo ya tengo dos líneas detectadas. Soy capaz de dibujar la tercera. Que va a actuar como nivel de soporte resistencia. En este caso no ha sido testeado. ¿Eh? Todavía. En caso de ruptura de esta. Ya nos vamos de nuevo como si nueva bisectriz se tratase a esa. Y así sucesivamente. Hasta que al final te das cuenta y dices. Hostia. Con perdón. Si estamos en mercado bajista desde el 2008. Que estoy aquí o perdiendo el tiempo. ¿Qué es lo que te está diciendo? Esta de aquí. ¿Vale? No hagáis más de seis rayas en un gráfico mensual. Porque luego dirás. Ahí está la línea que viene. ¿Vale? Semanal. Esto no es lo que nos da de sí. Obviamente esto nos hemos seguido. Esto hay que poner el play. Para que nos lleve al día de hoy. Porque esto es el 2001. Aquí está. Bueno. Pues oye. Por motivos decentes voy a intentar por lo menos ver lo que estaba viendo. Vale. Muy bien. Estoy en gráfico semanal. Pantalla desde el 93 hasta hoy. Demasiado. Todo lo bajista. Me da igual. Lo importante está aquí. Voy a quitarme eso de fuera. Ya lo tengo. Vale. Quito el play ahora. A ver si puedo. Aquí. Ya lo tengo bien. verticalidad de la subida se va perdiendo. Pero lo tengo bien encasillado. Pero a mí lo que me interesa ya es entrar en materia. Y en materia significa que quiero ver ya algo. Gráfico semanal es una herramienta que ya hay cierto tipo de personas que tienen que pararse y mucho. ¿Quiénes? Los que operan cuando el mercado está cerrado. O los que operan de hacer el especular o el corto plazo que se llama. El que hace operaciones a una o dos semanas vista. Y hay que tener un gráfico semanal. Y pararse en él mucho. El que va a tradear dos horas. No. Porque se abre, cierra y se va a cenar. O donde sea. ¿Vale? Entonces. Ya me interesa solo lo que estamos viendo de mercado bajista. 2008. Los máximos de 1,60 prácticamente. Recordad que estamos en par euro dólar. Tres máximos que vienen. Bueno, dos contiguos que vienen decreciendo. Y además vienen con un nuevo mínimo que de momento ha fallado. Que de momento ha fallado. Por algún motivo ya veremos luego si somos capaces. Pero bueno. De momento eso. Eso es lo que hay. Bueno. Pues si yo tengo esta tendencia. Paso a la fase 1.3. 1.1. Identificación de tendencia. 1.2. Estudio de efecto fan. A ver si hay alguno. 1.3. Canalización. ¿Vale? ¿Qué es canalizar una tendencia? Pues tan fácil como hacer esto. Coger. Y dibujar una línea paralela. Y cogerla. Si soy capaz de cogerla. Ahora. Y ponerla donde más me llame la atención. Aquí. Yo tengo una canalización entre comillas. Perfecta. Del movimiento actual. Ya soy capaz de acercarme un poco más. Ya la estoy viendo aquí. Así que. Puedo acercarme. Primera conclusión para este tipo de personas. Diciendo. Ostras. Ni estoy en techo de canal. Ni estoy en suelo de canal. Estoy en mitad. Estoy en mitad. ¿Qué hago? Gran dilema. Si no vamos a especular. Pero claro. Este señor dice. A ver. Esto viene bajando. Desplomándose desde uno. Casi casi 1.50. ¿No? 1.40 y algo. 40 y muchos. Se ha girado casi en 1.26. Y ahora está en 1.31. Y la prensa ya. Esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que un cojo carre tanto? ¿Vale? Bueno. Pues. Es que estamos en mitad. No se puede sacar ninguna conclusión. Pero bueno. Aquí hay cosas. Si vamos a operar a medio plazo. Si vamos a operar a medio plazo. Lo correcto es no hacer nada. Y explico por qué. Es muy importante no romper ninguna de las reglas que vamos a ir comentando a lo largo de este ratillo. Una de ellas es el ratio rentabilidad-riesgo. Yo ahora mismo tengo un ratio 1-1. Puesto que estoy en mitad de dos mundos. O voy a techo de canal o voy a suelo de canal. Y yo tengo, entre comillas, la posibilidad de sacarle el tramo al alza prácticamente el mismo recorrido que la posibilidad de rango la baja. A priori yo tengo un objetivo de ganar una unidad monetaria frente a colocar mi stop loss a una distancia de también una unidad monetaria. Ratio 1-1. Ratio 1-2. Ratio 1-3. Los descartamos. No vamos a eso. Para eso está el casino. Vamos al rojo y al negro. Y encima nos invitan a la copa. Aquí no invitan a la copa. Bueno, a comer sí. Pero solo un día. ¿Vale? Es decir, no. Tenemos que ir cuando haya un ratio superior a 1-3. Yo no arriesgo mi dinero para no ganar tres veces más. ¿Por qué? Porque me equivoco un 66% las veces. El mercado, y Costolini tenía razón, fluctúa. Y eso significa que sube, baja o se queda igual. Y yo tengo un 66% de probabilidades de fallar. O voy por la vida con el ratio 1-3 o me voy a la estadística del 85% de la gente que palma pasta. Así de sencillo. Si rompemos la regla número uno, a palmar pasta. ¿Vale? Grabarlo. Donde queráis. A fuego. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues muy sencillo. Tenemos más pares. Cogemos y buscamos otro. Ya está. Es que yo no puedo hacer más. Es que soy una persona que está en un barco en alta mar 15 días. Y cuando llego a tierra, descanso una semana. Me tiro tres días durmiendo. Y solo puedo ver la bolsa dos horas cada tres meses. Pues hasta aquí has llegado, amigo. No hay más. ¿Vale? Seguimos. Resulta que nosotros somos de los que llegamos a casa tarde. Pero llegamos a casa y podemos, aún tenemos pilas. Y somos capaces de encener el ordenador y estudiar un gráfico diario, inclusive. Entonces ya no soy capaz de decir, no hay nada que hacer. Me espero. Puedo ver mucho más. Y eso nos va a ayudar un poco ya el gráfico diario. El gráfico semanal me dice que estoy entre dos mundos. A una distancia de techo y a una distancia uno de suelo. El gráfico diario me va a decir cosas dentro de lo mismo, pero mucha más información.